Antes de comenzar un combate, coloca el estadio en el suelo y mantente a una distancia adecuada. ¡Hola a todos! Soy Yui y Shohei del equipo Beyblade de Takara Tomi. ¡Beyblade! Echa un vistazo a este vídeo para más información. Veamos lo que os hemos traído hoy. Es el talón Tera 380B que se incluye en el kit de refuerzo. Echemos un vistazo más de cerca. ¡Qué belleza! El talón Tera 380B. Su diseño está inspirado en las alas del Teranodon. El diseño también incluye la imagen de un Teranodon en el chip central. Y el disco también contiene las alas de un Teranodon. ¡Muy chulo! ¿Qué tipo de Beyblade es? Es un Beyblade de tipo resistencia. Veamos cada parte una por una. Primero, el trinquete. El trinquete es un 380. Eso significa que es igual que el Steel Samurai del mismo kit de refuerzo con una altura de 80. Eso le da al Beyblade una altura sólida y tiene tres hojas que son excelentes para los ataques desde arriba. Y ahora, la punta. Esta es una punta B que es de tipo resistencia. ¿Qué tiene de especial la punta B? La punta B es redondeada y le facilita esquivar los ataques dándole una gran resistencia. Y por último, el disco. El disco es de tipo resistencia. ¿Qué características especiales tiene? Este disco tiene seis hojas afiladas que apuntan hacia abajo. ¡Vaya! Con estas seis hojas puede desgastar la resistencia del oponente. Sí. Y combinando estas piezas obtendrás el talón Tera 380B. Con los bordes apuntando hacia abajo puede evitar los movimientos del adversario y ganar la batalla. ¡Exacto! Sí, después de oír todo esto quiero combatir. ¡Bien! ¡Hagámoslo! Talón Tera 380B Y Helm Knight 3, 2, 1, Let's Rip Helm Knight se desliza hacia el centro del estadio. Talón Tera orbita a su alrededor buscando una oportunidad para atacar. ¡Oh! Helm Knight retrocedió bastante pero ha vuelto al centro de nuevo. ¿Podrá proteger su territorio? Talón Tera golpea levemente debilitando poco a poco la resistencia de Helm Knight. Y final supervivencia para Talón Tera. 3, 2, 1, Let's Rip. ¡Golpe duro de Helm Knight! ¡Rebota contra la pared! ¡Talon Tera Final Extreme! ¡Ese fue un ataque que ninguno de tipo resistencia puede hacer! ¡Talon Tera no es un Bey de resistencia común! ¡Vaya! ¡Ese combate fue superdivertido! ¡Sí, lo fue! ¡Fue increíble como desgastó la resistencia del oponente y ganó! Una vez más, el Talón Tera 380B viene en el kit de refuerzo. Y asegúrate de descargar la aplicación de Beyblade para obtener más información. ¡Eso es todo por ahora! ¡Hasta la próxima! ¡Y recuerda, sigue combatiendo! ¡3, 2, 1, Let's Rip! ¡Adiós! ¡Adiós!